Tengo que salir con mi cursilería Esto es para todos aquellos que hayan probado Aunque sea un instante de la mujer Abre tus ojos, respira en tu fuego Abre tus ojos a este amor Abre tus ojos, respira en tu amor Mataron la confianza Cuando las lágrimas se sigan El dolor me va Me gusta ya vivir En tu extasis, respira en tu amor Abre tus puertas, déjame entrar Que nuestra historia se termina una y otra vez ¿Por qué herirnos? ¿Por qué? Si nos amamos tanto Abre tus puertas a este amor Cuando las lágrimas se secan El dolor se da Me gustaría flotar, respirar, respirar, respirar Quemarnos en el fuego Te dio Es amor Es amor Divino Y acariciando tu piel hasta el triatlán y el tiempo Me gusta ya vivir, excesivo con ti Excesivo, excesivo, excesivo Excesivo, excesivo Excesivo, excesivo, excesivo Excesivo, excesivo, excesivo Excesivo, excesivo Excesivo, excesivo, excesivo y el mar, el capital mundo y el mar, y el mar y el mar, y el mar y el mar y el mar y el mar Hoy busco la raíz para matar mis sueños a un nuevo Dios que me permita ser feliz ¿Por qué? Para recibir el miedo a mí se necesita el horizonte de estados para encontrar la puerta para corregir la bruta no queremos otra quebra queremos Cada vida cada vida no queremos más queremos amor la vida y el mar 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 cada vida cada vida no queremos más y el mar 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 Él es Dani 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 Él es Dani